Han medido, analizado, huellas, fotografiado, el escenario, cientos de datos que aplicando la física y con ayuda de la informática resuelven incógnitas, por ejemplo, en un atropello, ¿qué velocidad iba el coche? Se puede averiguar. Cuando hacemos casar todos los daños que presenta tanto el peatón como el vehículo y sus posiciones finales, nos va a arrojar una velocidad y esa es la que la mejor buena. Interpretan el rozamiento de un neumático, el asfalto les habla, también los restos de los vehículos les cuentan si un pasajero llevaba puesto el cinturón. Se piensa el cinturón y se produce un desgarro en la cinta y se produce al mismo tiempo una fricción sobre la hebilla. ¿Uso el coche accidentado en intermitente antes de girar? Lo averiguan también. Dependiendo del estado de la lámpara, el filamento concretamente, pues se podría llegar a determinar si está el funcionamiento en el momento de producirse el impacto. Usan todas estas herramientas para recopilar los datos, tienen incluso un láser 3D para escanear la deformación de los vehículos, construyen al año unos 40 accidentes, aseguran, resuelven todos. Otra noticia más relacionada con el tráfico y la DGT ha iniciado una campaña de control y vigilancia de los autobuses escolares. En España, 17.000 vehículos trasladan cada día a medio millón de alumnos. Hasta 21 autobuses se citan cada día en la puerta de este colegio. Hoy la Guardia Civil los esperaba para revisar toda la flota. ¿Cuántos escuelas está ahí aproximadamente? 51. Comprueban la documentación, si hay dos extintores en cada vehículo, martillos en las ventanas o si funciona el sistema manual para abrir las puertas. Están protegidos para evitar que los abran los chavales. También realizan controles de alcoholemia y vigilan los cinturones de seguridad obligatorios en autobuses matriculados a partir de 2007. Si hemos visto alguna deficiencia en algún anclaje concreto de algún vehículo, de algún asiento, de algún autobuses. Es habitual.